Hay lo que pelear. ¡Eso! ¡Me dices ya! ¿Y tú? ¡No! ¿Me dices? ¡No, no, no! ¿Me dices que pelear? ¡Oh, sí! Me dices que pelear. ¡Eso! ¡Que las puñuelas por aquí! ¡Eso, va! ¡Pasá por acá! ¡Bien! ¡Puñuelas por aquí! ¡Bien! ¡Cuando se descuida! ¡Se descuida, lo marco! ¡Y lo pierdo! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, oye! ¡Papá! ¡Papá! ¡Uy, papá! ¡Tiene un perro! ¡Muérdate! ¡Dios, es mi madre! ¡La cabeza es muerto! ¡La cabeza es muerto! ¡La cabeza es muerto! ¡La cabeza es muerto! ¡Y ahora te quita el perro al otro! ¡Este es el teléfono, por lo menos! ¡Una taranga, una batería! ¡Dónde es! ¡Ponte un pato tanque, por lo menos aquí! ¡Puñuelas por aquí! ¡Venga, pareja! ¡Puñuelas por aquí! ¡Eso! ¡Papá, por acá! ¡Bien! ¡El muerto se descuida! ¡Puñuelas por aquí! ¡Eso fue! ¡Joder! ¡Vací kä same! ¡Vací! ¡Papá! ¡Vací! ¡Está bien muerto, presió! ¡Ah, sí, con tu segunda! ¿Estás peinando por aquí, verás? ¡No, me cuente algo que sea pesadero! ¿Te va a contar? A ver... ¡Esta noche va a contar en serio! ¡Eres en serio! ¡Eres en serio! ¡Eres en serio! ¿Entendiste? ¡Sí! ¡Iba peinando con el perteneo! ¡Hola! ¡De repente! ¡Atrás mío! ¡Atrás mío sabe muerto, oye! ¡Se apareció un as mío! ¡Y otra! ¡Yo sé que me apretaba! ¡Me agarraba del perteneo! ¡Me agarraba del perteneo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Se apareció! ¡Ay, no, no! ¡Eres en serio! ¡Venoro que el perteneo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos a la casa! ¡Esta es para un desfuey no me dijo nada! ¡Esta es para mí! ¡Esta es para mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo no estaba valiente! ¡Oye! ¡Yo era valiente la semana pasada! ¡Esta es para mí! ¡Yo! ¡Yo le dije a él! ¡No bailando! ¡Y yo! ¡Yo! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Yo no te acuerdas! ¡Yo no te acuerdas! ¡Yo no te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Yo era mi abuso! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Viene parte ¡Cállate! ¡Ah, bien! escriarte lo acaba ¡Ay, mamá, la cara! haciendo que seas ah ¡Gracias! ¡Gracias!